Ana Belén, 44 años. Noelia Noemí, 32 años. Son las dos mujeres asesinadas este año por violencia machista en Euskadi. Pero no quiero dejar atrás a Matilde, Laura, Margaret, María José, Gloria, Dolores, Cristina, Aramis, Ana María, Raquel, María del Rosario, Eliana, Ana, Susana, Toñi, Blanca, Virginia, Carmen y así hasta 50 mujeres y cinco menores asesinadas en el Estado español en lo que va de año. ¿Cuántas más? Me pregunto. Si hay un acuerdo en esta materia en el que coinciden todas las personas expertas, es que cuanto más recursos se dediquen a combatir la violencia machista, menos mujeres sufrirán los efectos de esta lacra. La fórmula no hay que inventarla, pero, sin embargo, nos encontramos con que las instituciones que son responsables de la dotación de estos recursos a día de hoy no lo están haciendo. Este ayuntamiento ha congelado las partidas del presupuesto que atañen a la violencia machista. Eso, a pesar de la terrible evidencia de que este año, hasta agosto, habían sufrido agresiones sexuales en Bilbao un 30% más de mujeres, exactamente 47. Lo mismo en Diputación, donde se ha incrementado solo el 0,57%, y en el proyecto de presupuesto del Gobierno vasco la partida de igualdad se queda prácticamente igual. Y, además, esto sabiendo que hay 3.126 mujeres que han sufrido violencia machista entre enero y septiembre de este año. 11 al día. Y son solo las cifras oficiales. Díganme dónde están mirando los gobiernos. A las mujeres, a su integridad, a su dignidad y, sobre todo, me pregunto, a sus vidas. Y, mientras esta realidad no sea asumida, declaraciones institucionales y buenas palabras ya no son suficientes. Porque, ¿saben? Cada vez que se agrede, se viola o se asesina a una mujer, eso nos hace más vulnerables a todas las mujeres. Mientras leemos estadísticas, mientras asistimos a funerales y, mientras se nos llena el corazón, el machismo campa a sus anchas. Pero, tanto hoy como mañana, 25 de noviembre y todos los días del año, no nos vamos a cansar de decir «nos queremos vivas». Y, sobre todo, no vamos a dejar de gritar «Era Soriqués, Eranchu ni Gabé». De otra manera, esto no será más, al fin y al cabo, que una danza maldita de hipocresía.